En mi vida ganaré dinero, seré un Maradona con que empecé un olguín Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan Seré un triunfador, jugaré en la quinta y después en primera Yo sé que me espera la consagración La faceta musical de Diego Armando Maradona La voz del carácter, tantos temas dedicados al Diego, tantas canciones, tantas bandas que en su show quisieron hablarle a él Totalmente, de hecho ayer en la Plaza de Mayo no llegamos obviamente por lo que pasó pero había muchos que se nos acercaban diciendo yo le compuse una canción al Diego, se la quiero mostrar Pero bueno, vamos a entrar un poco en la emotividad de todo lo que está pasando acá en la Argentina ¿Qué te parece, Juani? Así es, porque vamos a hablar, bueno, esta charla de la que hacía recién referencia a Cata Vamos a analizar un poco todo lo que representa, no solamente para los jóvenes sino también un poco lo que fue también el día de ayer, ¿no Cata? Exactamente, estamos con el sociólogo, escritor, entre otras muchas cosas, Pablo Alabarses Pablo, ¿cómo estás? No tantas otras cosas Muchas cosas, muchas cosas No tantas otras Igual me hizo gracia la presentación Eso de, no solo para los jóvenes, te faltó agregar, también para los viejos como el señor que me entró a la obra Yo no fui, fue Juani Este es un programa de jóvenes, Pablo, es un programa de jóvenes No, lo que pasa es que bueno Si es un programa de jóvenes Digo, doy media abuela Tengo la edad de Maradona, mentira Un año menos Bueno Casi un año exacto de diferencia Ah, mira, bueno, re joven, un pibe Escuchame, Pablo Tengo la misma estatura Tengo la misma estatura Tengo rulos parecidos Y el momento, el momento más inolvidable de mi carrera futbolística Fue cuando en un picado cualquiera Alguien me gritó, pasá la pelusa Pasá la pelusa Mira Parece la pelusa Bueno, primero empecemos por vos Porque más allá de todo lo que vos trabajás, digamos, analizando ¿Qué te pasó a vos cuando apareció la noticia de que se murió el Diego? Me mató Lo conté hoy en otro lugar El periplo fue que me enteré por un WhatsApp de mi esposa Mientras estaba esperando una consulta médica Empezaron a aparecer llamados Empezaron a aparecer mensajes y esto Y yo todavía muy conmocionado Por suerte la consulta la pude solucionar muy rápidamente Y volví a mi casa pensando ¿Cuándo me puedo poner a llorar? Y llegué a casa Y me tiré a llorar en los brazos de mi mujer Y lo que me acordé fue que eso mismo me había ocurrido 26 años antes El primero de julio de 1994 El día que Maradona queda fuera del Mundial de Estados Unidos Momento en el cual me arrojé a llorar en los brazos de mi esposa La diferencia es que era otra Y también lo que en ese momento fue que eso ocurría exactamente 20 años después de la muerte de Perón Perón se murió el primero de julio de 1974 Y 20 años después exactamente Ocurría la salida de Maradona del Mundial de Estados Unidos Y lo primero que pensé fue en ese símil Esa comparación La idea de el duelo popular Lo que uno veía en la calle cuando Maradona quedó afuera del Mundial Era la misma imagen de duelo y de dolor popular Que yo había experimentado como un pibe cuando tenía 12 años y se había muerto Perón Bueno, esa fue mi serie, digamos, ¿no? Y después paré de llorar y dije Hay algo muy sabio en los rituales del venatorio y del duelo Hay que hablar del muerto ¿Sí? Porque cuando hablamos del muerto Nos acordamos las cosas buenas del muerto Y lo entendemos Y entendemos nuestro dolor Y así procesamos nuestro dolor Por eso estoy acá con ustedes Pablo, hay algo de lo que se hablaba Que era de la cultura del aguante ¿Qué es esta cultura del aguante? Porque ayer veíamos entre la emoción de la gente Y todos los sentimientos que, bueno, que estamos haciendo el duelo todos juntos También veías disturbios, violencia, barras bravas en la Casa de Gobierno Y bueno, entonces nos llevaba a preguntar ¿Qué pasa ahí con todo eso? Es más largo de explicar de lo que convendría en este momento Y nos desvía mucho del tema de Diego Aunque no tanto La cultura del aguante Lo que hemos llamado cultura del aguante Es un modo de organización de la cultura futbolística Que tiene que ver con una organización en torno de la noción de macho Si sos aguante Si tenés aguante, sos macho Si no tenés aguante, no sos macho Ahí ya tenemos un primer dato Y es que no se trata de que o sos hombre o sos mujer Sino que o sos hombre o no sos hombre Que no es lo mismo que ser mujer ¿Sí? Entonces, el tener o no tener aguante Es demostrar que sos macho o no sos macho Por lo tanto, si no sos macho, sos puto Como se dice en la cultura futbolística A partir de eso, que es algo que aparece con mucha fuerza Desde mitad de los 80 aproximadamente Y que termina organizando toda la cultura futbolística Esto permite explicar por qué ocurren las situaciones de violencia Porque la violencia es el modo en el cual demostrás Que tenés aguante o que no tenés aguante Pero incluso en esta situación, Pablo Cuando estamos hablando de una muerte Digo, uno, yo puedo ver y entender No entender, ¿no? Pero poder analizar El por qué se da la violencia en el fútbol Porque ayer parecía un clima de cancha, la verdad Digo, uno ve la violencia en el fútbol por determinadas razones En un día totalmente diferente Digo, ¿por qué? Sí, pero ahí te aparecen dos o tres ingredientes más Por un lado, las situaciones de violencia pública Se ven fundamentalmente en el enfrentamiento De los manifestantes con la policía Ese es el momento en el cual Tanto los manifestantes como la policía Tienen que demostrar que son machos ¿Sí? Entonces tienen que demostrar que Los manifestantes que tienen más aguante Que la policía Y la policía Que no funciona como fuerza de seguridad O como fuerza represiva Sino como un montón de machitos armados También tiene que demostrar Que les puede pegar a los manifestantes Ahí todo se desmaga Es terrible Que es lo que pasa siempre Claro Ahora, esto Digo, por ejemplo Una imagen no va a aparecer Entre las que ustedes están poniendo Pero yo tenía el televisor Acá en diagonal Mirando, estaba escribiendo Mientras tanto mirando las imágenes Y a cada rato aparecía la imagen De un tipo Que enfrenta a la policía Y se sujeta a los genitales Sí Está queriendo decir Tengo huevos Tengo aguante Por lo tanto Vení, peleate, etcétera Digo, eso organiza Cómo se manifiesta la violencia Pero faltan los otros ingredientes ¿Cuáles? La aparición de la barra La barra es un grupo de sujetos Que se jacta de tener ese aguante En gran cantidad Esto es Disponen de un capital Llamado aguante De manera muy importante Y lo ponen en situaciones de intercambio ¿No? Bueno, yo tengo algo que se llama aguante Vos tenés algo que se llama dinero O vos tenés algo que se llama seguridad O policía O zona de tráfico Bueno Vamos y vamos ¿Cómo negociamos esto? Esa relación Por supuesto Se entabla con Sujetos poderosos Entre comillas Dirigentes deportivos Dirigentes políticos Dirigentes policiales Y sí Porque ayer entraron A la casa de gobierno Se metieron hasta ahí Pero porque Ahí te aparece La consecuencia De esa negociación Entre Barras con aguante Dirigentes políticos Con poder Dirigentes deportivos Con dinero Etcétera, etcétera Es que este arma Una relación Llamémosla así Incestuosa ¿Entendés? Las barras ayer fueron convocadas Entonces La barra no entraba La barra no entraba Por la puerta Donde entraba Todos los manifestantes Las barras iban entrando Con la esplanada Digo Pablo Entonces Deberíamos hablar Más que de cultura Del aguante De industria Del aguante La cultura del aguante Luego genera Luego genera La industria Las relaciones Complicadas Las relaciones Clandestinas Hay otro elemento Más Loco El dinero Que recauda Las barras Es todo dinero Legal Es todo dinero Clandestino Sí Vos te crees Nadie cree Que la barra brava Te dé factura Está bien Pero Pablo Ayer Digo ¿En qué momento Se da ese negocio Claro Que uno No En la cancha Tenés Los puestos de Chori La camiseta La reventa de entrada Los trapitos País increíble Que te cobra el trapito Eso ya está atrás Pero sobre la base Y ojo La idea del trapito La idea del trapito Y el puesto de Chori Es la idea berreta Según la cual Esa es la bolsa De recaudación De las grandes barras Bravas La bolsa de recaudación Es un circuito De dinero ilegal Que viene de Las transferencias De los jugadores Sí, sí Por supuesto Pero desde ya Pero ayer fue la muerte O sea Ayer no se jugó Un boca arriba Digo Las barras Fueron convocadas También Por algún dirigente O fueron autoconvocadas Eso explica La existencia De la barra No estoy diciendo Que explica Lo de ayer Eso explica La existencia De la barra Ahora bien La barra Entonces Adquiere poder Se constituye Como un Un factor De poder Que negocia Cara a cara Con la política Con los dirigentes Deportivos Otra parte De la política Con los dirigentes Oficiales Digo No hay comisario En la Argentina Que no tenga En una mano La llave de la comisaría Y en la otra mano La lista De la barra brava Del club De la zona ¿Está? Entonces Todo eso Genera un lazo De complicidad Muy complejo Y muy tortuoso No olvidemos Chicos Que en este país Fue presidente Durante cuatro años Un señor Que durante doce años Dijo que en Boca No había barra brava ¿Se entiende Lo que quiero decir? O sea que no te sorprende En algún punto Que por más que no haya sido Un partido Sino un duelo nacional Que es la muerte del Diego Se hayan metido las barras En la casa de gobierno No te sorprende Porque es un duelo nacional Es un duelo nacional Es un momento De inmenso dolor popular De una figura Futbolística Pero para quién? Pablo Para vos Si esas personas Están atravesadas Por el dolor Sí ¿Sí? Sí Yo creo que sí Sí A pesar de todo Sí Esa idea de que son Solo mercenarios No, paren O solo violentos Hoy lo escuché Al presidente Diciendo Estas personas Que son violentas Las personas No son violentas No es que son O no son violentas A ver, me interesa Los seres humanos Usan la violencia En determinadas circunstancias Con fines determinados ¿Y para quién es Pablo Un violento Si no alguien que usa la violencia? ¿Cómo sería En este caso, entonces? Ayer Aplicar violencia Entre comillas Usar la violencia No era para conseguir Un puesto de choripán O un vuelto En la transferencia De fulano de tal La violencia aparece Porque Quieren ingresar ¿Sí? Entonces ¿Cuál es el recurso? La barra A ver Insisto Lo que todo el mundo Dejó en claro Entre ayer y hoy Era que Por un lado Estaba la cola general Y por otro lado Aparece Las barras Vinculadas con el poder político Que ingresan Por la puerta lateral Donde entran Los ricos y famosos Por decirlo de alguna manera ¿Bien? Entonces Eso genera Toda una situación Muy confusa Que se radicaliza En el momento Que dicen Se cerró la puerta ¿No? Porque hay que levantar El velatorio A las cuatro Luego a las cuatro Luego a las siete De nuevo a las cuatro Viene la policía Y corta la cola En la nueve de julio Cortan la cola En la nueve de julio No, vos estás Del otro lado De la cola Vos Yo Etcétera Le diremos Uy, qué macana Y diremos Inmediatamente Vayámonos Antes que ser Mequil Nos pasó a nosotros dos Estábamos desde la plaza de Mayo Cubriendo Y cuando dijeron Se corta acá Bueno, vayámonos yendo Porque se va a pudrir Exacto ¿Pero por qué? Porque entonces Barra o no barra Y eso es interesante No es que son Los violentos de la barra No La barra Y también la no barra Dicen ¿Por qué me voy a quedar afuera? Yo no quiero ver al Diego Claro Es desde que querían verlo al Diego Ese era el objetivo Ahora la pregunta ¿Por qué entraron? O sea, ¿por qué? ¿Y desde cuándo existe Este poder tan fuerte De que las barras bravas Puedan llegar a entrar A el patio de las palmeras De la casa de gobierno? ¿Desde cuándo existe esto? Hace 35 años Que las barras Están constituidas En alianza Con el poder político Bueno, Rafa Diceo Casi que entró invitado Podría decir más Yo te diría que Desde que estuvo Empezó Julio Grondona En la AFA Este esquema Ya comienza a aceitarse Y a Esto A funcionar plenamente Pero Pablo Son 40 años Vos que conocés Mucho mejor que yo Y que nosotros ¿Cómo se explica Que Rafa Diceo Haya Casi ser un amo y señor De esa ceremonia? Una persona que no puede Entrar a la cancha de boca Por tener Prohibido el ingreso Entra a la Casa Rosada Eso es Es extraño No es extraño Es comprensible Porque Toda barra Pero especialmente Las dirigencias De las barras Tienen relaciones Aceitadas De profunda complicidad Con todo El poder político Acá no estoy diciendo Ah, son todos Peronistas No Todo el poder político Todo Sin grieta ¿Eh? ¿Qué grieta? La grieta es mentira Por otro lado Pero no importa Ese es otro tema Es otro tema Exactamente Exactamente Pero digo Por eso hice la alusión Que hice hace un rato El presidente actual Nunca tuvo relaciones Con la barra De Argentinos Juniors ¿Sí? Pero participa Porque es un activo político De los últimos 40 años De este sistema de cosas Del cual El presidente Macri Fue su ejemplo Más acabado Macri Gobernó Boca Durante 12 años Con el apoyo De la barra brava Y durante 12 años Dijo La barra brava De Boca No existe Y ahora te voy a agregar Un punto más Fue tan eficaz Entre comillas Que la sociedad argentina Lo premió Eligiéndolo Presidente de la nación O sea El tipo que negó La existencia De la barra brava Cosa que era innegable Él sin embargo La negó Y como la sociedad argentina Lo creyó Lo volvió presidente ¿Se puede gobernar Sin una barra entonces? ¿Cómo? ¿Se puede gobernar Sin tener alianza Con una barra? Digo Ya sea un club En este caso Digo ¿Se puede hacer Hoy en día En la Argentina? El último intento Lo hizo El presidente Canteno Independiente Sí Y así Y así le fue Pablo Los jóvenes del país Te quieren preguntar Está Fede En Jujuy Buenas tardes Pablo ¿Cómo le va? Recién Bueno Escuchaba toda la La charla Muy interesante Y Juani Dijo una palabra Para mí clave Analizar Y usted habló De un fenómeno Futbolístico De Maradona La pregunta Yo le hago Es desde su lugar De sociólogo ¿Cómo lo analiza Maradona? ¿Cómo el futbolista? ¿Cómo el ídolo de masas? ¿Cómo el que tenía Mito popular? ¿Cómo el ídolo de masas? Héroe popular Seguro No líder Maradona no era un líder De masas ¿Ok? Pero lo que vos decís Todo es correcto Salvo eso Todo es correcto Entonces yo Mi función Como analista Es pensarlo Todo eso Maradona era todo eso Pero cuando yo insisto En lo futbolístico Lo que quiero decir Es que fue Todo eso Esa cuestión De el tipo Que iba al frente Que se peleaba Con todo Que se peleaba Con los poderosos Que es una cosa Que me parece maravillosa Y es que Era un ídolo popular Que se jactaba De ser un miembro De las clases populares No dije Un miembro De las clases populares Que nunca traicionó A las clases populares Y que Se sintió Representante De las clases populares Un tipo que decía Porque yo Sea de Fiorito No tengo derecho A abrir la boca Con lo cual Mostraba Una conciencia Fantástica De lo que significan Las voces populares Ahora bien Todo eso Lo fue El mejor jugador De fútbol De la historia Alma en Chaco Si no hubiera sido Ay perdón Pablo Perdón No te corté Pensé que habías hecho Un punto Y Alma en Chaco Te quiere preguntar Dale 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 Buenas tardes Cuando hablás Sobre la barra brava La aglomeración De gente Pensás que estuvo Ayer Que estuvo bien La medida que tomó Ayer el presidente De hacer Un funeral Público Yo creo que La decisión De hacer un funeral Público Era la decisión Que había que tomar El pueblo Argentino Se merecía Un funeral Mal Ahí Está la negociación Con Agra Villafañe Negociación Distinta Negociación De haber sido O lo tenemos Tres Lleguen yo Directamente Por el cementerio Y hagan No Esto fue Solución De transacción Mal El Perón Lo velaron Tres días Al Perón La velaron Once días Maradona Decía Tres días De duro General Tenía que hacer Tres días De su funeral Porque Iban a hacer Un millón y medio De personas Habló ayer Bueno No se podía resolver En apetito Desde mañana A las cuatro De la tarde No se diga Estadísticamente Entonces Pablo Se está cortando Un poco La comunicación No te vayas Quédate acá Para despedirte Lo vamos a sumar A Diego Brancatelli Que era la nota Que seguía Pero porque Diego Ayer en Intratables Diego ¿Cómo andás? Dijo justamente Un poco lo opuesto Que no había que cargar Las tintas Sobre la organización De cómo fue El velorio del Diego ¿Cómo estás Branca? ¿Cómo estás Cata? Bien Gracias por Por esta invitación Y por compartir Este espacio Con todos ustedes Y con todo el país Bueno Estás escuchando a Diego A Pablo A lavarse A ver Porque tienen dos visiones Diferentes Obviamente Sobre cómo fue El operativo Ayer con el velorio Del Diego Sí A ver Lo que yo digo Es que Fue todo muy Muy repentino Hubo muy poco tiempo Para pensar Qué se podía hacer A diferencia Cuando todos comparan Con el de Néstor Que estuvo impecablemente Organizado Y que duró un Determinado tiempo Recuerden que Néstor Mientras vino Del sur Y lo trajeron A Buenos Aires Pasó un tiempo Importante Y hubo mucho Más margen Que el que Existió ahora Con Diego Armando Maradona Igual Lo que yo sostengo Es que Cualquiera hubiese sido La decisión Salvo la que yo creo Pero era en frío Con el diario El lunes Que para mí Era velorio O sea Una ceremonia Íntima Para la familia Y después Que el cortejo Salga desde la casa De gobierno Por Avenida de Mayo Y Rivadavia Hasta Liniers A paso de hombre Y que cada uno Lo intercepte Donde quisiera Y lo despida Con una flor O con papelitos Desde los balcones Lo que sea Hubiese sido lo mejor Pero lo pensé Hoy no lo pensé El mismo día Ni antes Y en frío Todos sentimos lo mismo Lo que yo digo Cata Es que No le podemos caer Ni a la familia Ni al gobierno Primero a la familia Porque durante 40 años O más de 40 años Diego fue del pueblo Fue de todos Y si en este momento La familia quiso pensar En ellos O en ellas Que se bancaron Absolutamente todo Hay que saber entenderlo Y dejar de ser egoístas De creer que otra vez Diego Nos pertenece a todos Y que tenemos que hacer Lo que nosotros queremos Y no lo que ellas Que son las principalmente Dolorías Y tocadas con todo esto Son las que una vez en la vida Decidieron En lugar de Maradona Y después al gobierno Bueno, yo estuve presente Estuve adentro Y estuve afuera Adentro el protocolo Funcionó perfectamente Y afuera había vallas Hasta la 9 de julio De los dos lados Había pantalla gigante Pidiendo distanciamiento Había puntos sanitarios De hidratación Entregando agua Para todos Y sanitizando Con alcohol En las manos Atendiendo clínicamente Había pantalla gigante Donde pasaban videos Pero también se pedía Que se obtengan Esa instancia En 12 horas Hicieron todo lo que había Creo que hay que mirar Siempre un poco más A nosotros mismos A la responsabilidad individual A la conducta individual De no aceptar las reglas Como Diego No las aceptó tampoco Muchas veces en su vida Y creo que esta despedida Ha sido un poco Un resumen De lo que fue la vida De Diego Armando Para ahora Branca Pablo está negando Con la cabeza Lo que estás diciendo Pablo No puedo No puedo Disentir Diego Por varias razones Lo primero Que me acordé Fue que Con otro gobierno Pero la jurisdicción De la seguridad federal Y la jurisdicción De la seguridad De la ciudad de Buenos Aires No pueden organizar Un partido De solteros Contra casados En un club de barrio En Villa del Parque La prueba Estuvo en el 2018 Vos decís Bueno Ya afortunadamente Cambió la gestión De la seguridad federal Pero Las fuerzas de seguridad En la Argentina No saben manejar Las masas No lo saben hacer Especialmente Si esas masas Están estructuradas En torno De códigos futboleros Coincido en eso Con eso coincido Ahí había un problema ¿No? Y que No lo podía resolver Y Porque no están Entrenadas para eso Y no tienen Todavía Una buena dirección Política Para eso Para ver Cómo enfrentamos Situaciones de masas Llámese Una movilización Una protesta Un festejo O un funeral popular Ahí hay un problema Sobre Coincido Coincido Pero yo no tomaba La organización Como El rol De las fuerzas Para controlar masas Me parece Son dos discusiones Quintas En ese punto Adhiero 100% Coincido Ahora La otra parte Diego En la que Diciento Es en la relación Con la familia Que son Entre comillas Los propietarios Los propietarios Específicamente De las barrabrabas Y Gustavo Decía algo Que bueno No fue el único Que lo dijo Esto que Si entra A casa De gobierno Lo tenés Que Lo hacemos Bajo mis reglas Tres días Lo tenemos que hacer Tres días Sí Qué Qué pensás De esto Y vos Después Diego Nunca Nunca Coincido Con grave Aclaro Tenemos una Larga historia De disidencias Y a veces Un poco agudas Nunca hablamos Bien uno del otro En esto Coincido Yo creo Que debía Hacerse Yo creo Que Inclusive En situaciones Pandémicas La muerte Del ídolo Popular Más importante De la historia Argentina Exigía Un funeral Popular Nos Nos merecemos Un funeral Popular Estamos llorando Al tipo Que organizó Nuestra felicidad En los últimos 50 años Nos merecemos Despedir Nos merecemos Un funeral Popular Ahora bien Un funeral Popular Significa Tres días Para empezar A conversar ¿No? En una vez más Ponele menos Pongámosle dos días ¿De acuerdo? Bien organizado Creo Ojo Diego Yo coincido Con vos En que es muy factible Que Esto que vos Describías Como la organización Dentro y fuera En cuanto a Vallados Puestos sanitarios Etcétera Etcétera Haya sido irreprochable El punto es que Todo eso estalla En el momento En el que Se cierra la puerta Y se anuncia Que se corta A las cuatro Y se pone La valla En el 9 de julio Y ahí se desmadra Todo Quiere decir Que entonces Esa situación Que no era excepcional Porque se sabía Que había que interrumpir Eso es lo que Falla en la organización ¿Se entiende? ¿Dónde están Iniciados? Entonces ¿Qué pasa? En ese momento Falla la organización Y los que tienen Que administrar Esa falla De la organización Son fuerzas de seguridad Que no saben Administrar Ni siquiera La distribución De pizza Pablo Sabemos que Te tenés que ir Nos encantaría Quedarnos charlando Dos horas más Contigo Sí, la próxima Es acá Desde el piso Pablo Te mandamos un abrazo Gracias por el tiempo Que te tomaste Para hablar con los pibes De todo el país Y bueno Cruzarte recién Con Branca En el marco Del respeto Y el intercambio De ideas Un abrazo Los dejo con Branca Además que es más joven Que yo Con lo cual Van a tener mejor diálogo No, con todos Dialogamos muy bien Bueno, un abrazo Vuelvo al chiste Del comienzo Nada más Les agradezco mucho La comunicación Diego, un gusto Conocerte Un gustazo Un gustazo grande Chao, Pablo Chao, Pablo Bueno, Branca ¿Cómo estás? Porque te imagino Llorando todo el día Sí, sí Estuve llorando muchísimo Muchísimo Hoy pensé Que no iba A volver a llorar Y leí las palabras De Dalma En Instagram Y otra vez Tremendo Tuve que detenerme Llorar un rato Y seguir el día La verdad es que No es que dije Ya está, listo No tengo que llorar más Pero más o menos Me lo propuse Bueno, hay que seguir adelante Ya está Recordarlo de la mejor manera Y empezaba todo ese optimismo ¿Por qué, Diego? De recuperación Y leí eso Y me derrumbió ¿Por qué? ¿Por qué el llanto? ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Recuerdos? ¿Momentos con Diego? ¿Qué? No me hagan llorar No me pongan musiquita Vos sabés Vos sabés que nos gusta Hacerte llorar No, mentira ¿Pero qué? No, sé lo que A ver Cada uno Tiene diferentes formas De ver el fútbol De ver la argentinidad Y de ver la vida propia Yo nací en un barrio Y crecí Nací en el 76 Y crecí Amando al fútbol Amando a la Argentina De la mano de Maradona Yo Empecé a A tener pasión Por el fútbol Fui jugador de fútbol O soñaba Como ser jugador profesional Que no llegué Pero mi ídolo De chiquito Imagínense ustedes Las pelotas de cuero Las canchitas de barrio Con la 10 en la espalda Relatando que era Maradona Que era Maradona Que era Maradona Y se nos fue una parte De nuestras vidas Porque con eso Se fueron los recuerdos De la infancia Se fueron los recuerdos De la juventud Se fue un poco Del rincón futbolero De cada uno de nosotros Se fue Ya se había ido En primera La primera parte Y la primera vez Cuando se retiró del fútbol Para los futboleros Y maradonianos Fue muy difícil aceptar Que la selección Salía a la cancha Sin que Maradona Tuviese las 10 en la espalda Y que él siempre Nos iba a salvar O iba a sacar un conejo A la galera Y nos iba a hacer ganar Un partido mundial Lo sabíamos Que teníamos chance Porque estaba Maradona Sin importar Quienes eran los 10 Que los iban a acompañar Ahí fue un golpe muy duro Pero lo aceptábamos Porque Maradona estaba Porque siempre aparecí En la entrevista Un elector técnico Estuve en la cancha de River El día que jugamos con Australia Y clasificamos De casualidad De un mundial Estuve en la cancha de River Llorando con un amigo Que también falleció Muy joven Que era mi mejor amigo Y que nos dejó Y tengo el recuerdo Del día frente a Perú El día que se embulle de panza Estuve en el mundial de Rusia Muy cerquita Cuando Diego iluminó Abrazando al sol Estuve en Dubái Con él Y lo pude abrazar muy fuerte Entonces Mi vida estuvo marcada En mi casamiento Estuvo Diego Con un mensaje En cumpleaños míos Estuvo Diego En un nacimiento de un hijo Me mandó un saludo Entonces Diego Me iba acompañando En cada etapa feliz Es como un padre sincero ¿Qué frase te quedó de Diego? ¿Qué frase te quedó? ¿Cómo? ¿Qué frase te quedó de Diego Que te dijo? No De todas Hoy estaba viendo un video Que no lo llegué a subir Por cuestiones tecnológicas Y de capacidad energética Que lo voy a subir ahora Cuando recupere la batería El celular Que me mandó un video Para un cumpleaños Que decía No me acuerdo cómo definió Más ni siquiera un intento de violencia A ver ¿Está Juan Cruz en Córdoba Branca Que te quiera hacer una pregunta? Bueno Sí, bueno Vos sabés que En realidad estaba reflexionando ¿Cómo andás Diego? ¿Todo bien? Bien Lo que quería digamos Era como Bueno Todo esto es un flash ¿No? Y todo esto que decís vos Del ídolo popular De lo que representa Diego En todos nosotros Se me venía Ninguna idea Como de un Martín Fierro En vida Una especie de De un símbolo Que es muy fuerte En lo que es La Argentina Y la argentinidad Digamos Con todas las contradicciones Que eso trae Pero lo fuerte que es Maradona Y cómo se vio Inclusive en estos días En donde muchos jóvenes Como en mi caso Que por ahí No pudimos verlo jugar O no pudimos verlo Más que en videos O en algunas que otras cosas Ver todo lo que generó También en los más grandes ¿No? Coincido Coincido No sé si Cuál era la pregunta Pero yo comparto Lo que vos decís Y te completo Maradona era contradictorio Claro que era contradictorio Era contradictorio En lo político En lo ideológico En lo futbolístico En lo familiar En lo personal En lo humano Porque era un ser humano imperfecto Lo vuelvo a repetir Porque todos O muchos creen Que nosotros definimos a Maradona Como el hombre perfecto Maradona no era ni perfecto Ni era ejemplo de nada Era un poco la argentinidad Maradona era amiguero Familiero Jodón Agrandado Canchero Soberbio Humilde Solidario Mujeriego Infiel Era Cualquier adjetivo Cualquier definición Que haga de una persona O de un argentino Maradona tenía un poquito De cada cosa Era todos en uno Era uno en todos Y bueno Y Maradona era un poquito Cada cosita Esa que vos también Que vos también Decías Pero lo sumo Y lo comparto En ese sentido Maradona era eso Si no lo viste jugar La verdad Que te perdiste al mejor jugador De la historia Que no lo vas a entender Más allá Que lo sabés Y que sabés quién es Que viste a ver videos Lo que sentimos Bueno, ahí canta tampoco Ninguno de los chicos De ustedes son de Tal vez una década más tarde Jóvenes, Diego Todos jóvenes Sí, yo también Con los jóvenes del país Te pregunta Diego de Villa Sarmiento Santi, perdón Santi Santi ¿Cómo te va, Diego? Bueno, un gustazo Hablar con una persona Importante En lo que es el mundo deportivo Te quería preguntar Ayer el director técnico Del Olympique de Marsella Habló de que le gustaría Retirar la 10 De todos los equipos Y todos los clubes del mundo ¿A vos qué te parece esa decisión? Sería hermoso Pero me parece que cada uno No tendría que tener la obligación De retirar la 10 Cada uno tendría que sentirlo Por lo pronto Para mí fanatismo Y para mí querer Está muy bueno Me parece un poco exagerado Por ahí que todos Retienen la 10 De cada uno de los equipos Sí, creo que Que cada club O quien estuviera en relación directa O Maradona tuvo relación directa Con el club Tendría que tener una A ver, un mensaje fuerte No sé Como hizo el Napoli Que le puso al estadio Diego Armando Maradona Boca tendría que hacer algo Muy importante Respecto a Diego Armando Maradona Aunque no lo va a hacer Porque Riquelme no quiere Y porque Jorge Morameal No hace nada por Maradona Y no lo hizo en Villa tampoco Así que no creo que era la Baga No podemos esperar mucho de Boca Pero sí podemos esperar De la selección O sea, en estos años No va a haber nada Por parte de Boca Para vos, Diego No, por Boca Olvídense Porque la relación Boca-Maradona Ahí hay egoísmos Y hay cuestiones De chiquitaje De egocentrismo De que hay dirigentes Que creen que son más importantes Que el club O que el propio Maradona Y por eso mismo O un jugador Que fue crack E ídolo de Boca Como Riquelme De ellos no van a hacer nada Seguramente Ojalá Esto me lo tengan Que reflegar en la cara En un tiempo Y me esté equivocando Pero yo creo que no Pero sí lo puede ver la selección Algo Algo Muy importante Tiene que suceder Sacar la 10 Para mí es justo Ahora, dejarle sin la 10 A Messi También me parece injusto Entonces también Tiene una contradicción En ese sentido Pero bueno Habría que pensar Estar todos juntos Algún homenaje a Maradona A nivel nacional Tendría que haber Y en el mundo Lo que quieran No le podemos obligar A alguien de Canadá A alguien de España Que le saque la 10 A la roja Por Maradona Pero bueno Todo homenaje Bienvenido Y estamos muy agradecidos Escuchame Yo soy amiga tuya Te conozco Te he visto Mirando partidos de fútbol Sé lo que es para vos Estar acá Hablando Todavía no entiendo Cómo estás entero Hablando de la muerte Del Diego Te quería preguntar Cómo fue el momento En el que te enteraste Cómo fue para vos Desgarrador Desgarrador Sabés que Hoy lo conté Por primera vez Porque no lo quería contar Y lo voy a compartir Con vos y con todo el país Porque me parece que es justo Porque es el canal Que llega a cada rincón De nuestra Argentina Y eso es lindo Para compartirlo Más que en ningún otro lugar Te pregunto a vos Le pregunto a los chicos Los goles Los dos goles más importantes De la historia argentina En los mundiales De Diego ¿Contra quién fue? Inglaterra Contra Inglaterra Y si Diego hubiese querido Simbólicamente Homenajear algo Tiene que haber sido Contra Inglaterra Bueno yo estaba En el Palacio Británico En la Embajada Británica Almorzando con el embajador Con Mark Kent Estaba en pleno almuerzo Con Cecilia y con él Estábamos En un almuerzo Íntimo De amistad De charla Y me había propuesto No tocar el celular Y de repente Empezó a vibrar Pero de una manera No se hubiese tildado Sonaba 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 Internamente No por Maradona Pero dije Algo pasó O con el celular O pasó algo Y cuando leí Era todo Murió Maradona No lo podía creer E inmediatamente Me largué a llorar Cecilia No sabía Lo que había pasado Porque murió Maradona Me puse a llorar Me puse a llorar Sentí que Se me nubló todo No entendía Qué pasaba Se me aflojó Me puse a llorar Y lo que pasó ahí Que lo que les quiero Compartir con ustedes Es que Obviamente En la Embajada Británica Con el embajador Británico En un lugar tan simbólico Para los maradonianos Le conté Él también se emocionó Porque Marc es un distinto Ustedes saben Lo que es un diplomático Distinto Y el consuelo Tanto de él Como de Cecilia Por lo que había pasado Entró Marc A la Embajada Entró al Palacio En la habitación Volvió a los tres minutos Y me regaló un cuadro Que le habían regalado a él Que era El gol de Maradona A los ingleses Dibujado por Costanzo Era un regalo Muy emotivo para él Y dijo Me parece que Va a estar en mejores manos En vos Así que En ese momento No solamente la emoción Sino que Créanme Son cuestiones que uno En la fe Y en las creencias Digo Digo que hizo Cristi acá Porque si hubo un gol Que nos marcó todo Fue Yo lo tengo tatuado en la piel Y en la mano de Dios Lo tengo en la espalda Mostranos Mostranos tu tatuaje Blanca No, es medio horrible Todo La espalda Bueno, está bien Pero que fuerte No es estético No soy bonito Cata Claro que sí Blanca Teli Claro que sí Qué fuerte Diego Qué fuerte lo que contás Nos imaginamos lo que De haber sido Todo ese momento Para todos Todos tienen una historia Para contar Y todos vamos a recordar Lo que fue el día de ayer Si hubiera elegido Digo un lugar No sé si un lugar Pero simbólicamente Él le hizo Lo bueno a los ingleses Y todos los festejamos Y yo estaba ahí Para llorarle en la cara Para llorar En un rostro Y para compartir Esa emoción En un lugar Donde para todos Significó mucho Así que fue Fue distinta La forma de enterarnos Y fue distinto El recuerdo Que va a quedar Va a ser el recuerdo De por vida Y el privilegio De haber compartido Ese momento Franca Gracias por estar Acá en Altavoz Hablando con los pibes De todo el país Recordando al Diego De la mejor manera Que podés Un abrazo enorme Para vos y para Ceci Gracias Saludos para todos los chicos Y saludos para todo el país Bueno, atención Porque en el próximo bloque Vamos a estar En conexión directa Con Napoli Vamos a ver Qué es lo que está pasando Sí, Juani Y también se viene Gustavo Gravia Que va a analizar Qué le pasó a él Con la muerte del Diego Y también Qué pasó con las barras ayer Así que ya venimos Dicen que escapó De un sueño En casi su mejor gambeta Que ni los sueños respeta Tan lleno va de coraje Sin demasiado ropaje Y sin ninguna careta Dicen que escapó Este mozo Del sueño De los sinjeta Que a los poderosos Reta y ataca A los más villanos